Muy contenta de recibir en el marco de Mi Pueblo Conectado esta conectividad que tanta falta le hace a las escuelas rurales. Es muy importante, la verdad que hoy es un día de mucha felicidad. La llegada de Internet no solamente nos da igualdad educativa, sino que también mejora la calidad de vida de la comunidad y de las familias en general. Tener esa igualdad, hoy en día que para el resto de la sociedad puede ser algo común, nosotros no lo teníamos, ¿no es cierto? Todas las zonas, porque si bien nosotros tenemos muchas zonas alejadas, por las grandes distancias se hace imposible llevar Internet por cable. Acá en la escuela si te pasa algo, lo más cercano tenemos que hacer 5 kilómetros hasta el destacamento policial y hablar por radio si te pasa algo, porque está muy lejos el hospital, el hospital está a 60 kilómetros prácticamente. Yo sé que ahora me puedo comunicar con mis hijas, con mis hermanas que están lejos, que hay familiares que no nos comunicamos, que ahora con Internet no vamos a poder comunicar más.